Y este es el estilo y el sabor Vamos a la voz alegra Lo bailamos, lo estrenamos Lo disfrutamos y lo gozamos En el 20 aniversario de la señora Sánchez Como los tremendos de la rumba Y este es el estilo y el sabor Y con este tema vamos Vamos a recordar mis inicios Cuando empezaba de sonidero Allá por el 94, 95, 96 Cuando era un chocomil No olvido esos grandes años de mi vida Vámonos a bailar Diversión colegida Aumentada Pero con mucho sabor Vámonos a bailar El pintor El pintor de amor Escúchalo Siéntelo No está lloviendo Mucho bueno en la mano Esta nueva era Se está reportando Con el 12 de las exclusivas Y con todos los morales Johnny Arby Scrappy Es el también fácil El pantalón Mister Panda Ignacio Llego 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 ¡Que repiten las campanitas! ¡Tremendo! ¡Una de sabor! ¡Una de sabor! ¡Así es más que ponemos! ¡Sabor al sabor! ¡Muchas! ¡Más! ¡Muchas de sal! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!